Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Cómo se desvesa el beso, cómo deshago un abrazo Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Cómo se desvesa el beso, quién se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor, ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo en tres horas de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tus sonrisas Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno Hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos cesar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisas Es mi alegría Día tras día Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos cesar juntos hasta el final Que podamos cesar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisas Es mi alegría Es mi alegría Día tras día Día tras día Continuar Que esperaba Que esperaba Que pasara Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así, sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé, sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, me jugaste y creíste ganar Más en mundo tantas vueltas da, hoy las cosas se han cambiado ya Y te veo pagándolo todo, mejor que a ti me va No nos dicen que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Y te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el pago por tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé, sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, me jugaste y creíste ganar Más en mundo tantas vueltas da, hoy las cosas se han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Yo no quiero tu amor, yo no quiero tu amor Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Porque yo de verdad te amé, sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, me jugaste y creíste ganar Más en mundo tantas vueltas da, hoy las cosas se han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor que a ti me va Mejor que a ti me va ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién los puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibirme que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir y si no estás no tengo alas ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Que yo mencioné tu nombre Mañana mojada, las hojas empapadas de cielo, cristal El plato grasiento, los huevos estrellados, tu almohada Domingo bohemio, solo éramos tú y yo Y tú que te vas, justo en el mejor momento vienes y te vas Y yo aquí, roto, dañado, un poco desesperado Ay oh, ay oh Hambriento, salado, dicen que obsesionado Te sigo por todas partes Miro cada foto, sigo con quien andas, veo los comentarios, veo lo que te gusta Cuando apunto los lugares, busco alguna prueba de que no estás feliz Mi caso es serio, es digno de estudio Y yo aquí, roto, dañado, un poco desesperado Sé que no está bien, mi vida sigue siguiéndote Pero no está en mis manos, estoy desesperado sin tu amor Y ahora tú que te vas, en el mejor momento vienes y te vas Yo aquí, hambriento, salado, intenso, finado Triste, ahogado, algo desubicado Roto, dañado, un poco desesperado Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Hay por un poco de magia Eso que yo siento cuando tu estas conmigo Eso que tu sientes cuando yo estoy contigo Ya esta claro niña que no somos amigos Y aunque te de pena yo de frente te digo Y a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero con un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Y por un poco de magia Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia Y por un poco de magia Cuando me robaste la mirada y no tenias permiso Comprendí que con un dedo no se tapa el sol Yo subestime tus besos Me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguiré el libreto De repente llega un beso y toca improvisar Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mi te obligaré a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que procure estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos no tocar mi puerta Va a ser mejor si no se enteran que es abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Y aunque tengo escritos tantos planes para que me quieras Sé que es cierto que el amor es un juego de dos Porque eso de ser tu amigo sin romper las reglas Hoy quisiera ser honesto jamás funcionó Si es por mi te obligaré a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Déjame ir Déjame ir Prohíbele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que procure estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos no tocar mi puerta Va a ser mejor si no se enteran que es abierta Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Olvídate de mi Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No quiero que vengas de un solo segundo a pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción Quédate aquí Permitele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca que ella nunca esté lejos Quédate aquí Volvérale a tus manos a tocar mi puerta Va a ser mejor cuando se enteren que está abierta Y aunque al final no tenga todas las respuestas Mi corazón no va a aguantar si tu lo sueltas Quédate aquí Que infinito es este instante Que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena Y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No se que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo se que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes De certezas y de miedos Todo gira en esta rueda Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida A mí me cambió la vida Por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Me voy Dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy Estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un calma Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy porque nunca viste Que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Me voy Llamé con todo Pero no hay más Mi corazón Mi corazón tiene que parar Me voy para salvarte Me voy Si en tus bolsillos ya no hay lugar Para el amor que te quise dar No volveré a besar No volveré a besarte Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy Me voy porque nunca viste Que la luna era mi alma Cuando yo Te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba La luna La luna te di Que di la luna La luna te di Y yo te la regalaba Y tu nunca me llamabas Y yo siempre te buscaba Pero tu te me escapabas De algún modo te la daba Te la regalaba Esta mañana dijo mi ventana Que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba Y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos Como si algún día te fuiste Si te vi llorar Yo me juré Que si un día regresabas No te iba a soltar Como olvidar Que contigo aprendí Como soñar Mi vida junto a ti Te veo llegar Para quedarte aquí Y puedo jurar Que yo ya lo entendí Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Recuerda el día Recuerda tus sueños Cuando éramos uno Cuando no importaba Si éramos pequeños Tú me dabas besos Yo canciones No importa que llores Voy a cantarte toda mi vida Hasta que tú me perdones Y fue mi culpa No te digo que no Pero se quiere lo que se pierde Y perderte Solo hizo crecer el amor Te amo Y entre tus ojos puedo ver Que tú me amas Yo contigo tengo todo Y sin como no tengo nada Como olvidar Que contigo aprendí Como soñar Mi vida junto a ti Te veo llegar Para quedarte aquí Y puedo jurar Que yo ya lo entendí Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Hoy sin tu amor No tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Porque por tonto me quedé esperando una llamada Y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas Y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones Vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Te voy a amar La salvación A Naso ¡Esta Ya Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desvesa el beso Como deshago un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Ya serán besos usados Más que caminos corrientes Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos No te enlazarme Porque todo te lo llevas En tus labios En tus labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Ya no olvidarás mis recuerdos que te sueñe por las noches, quien los puede dividir, si este amor es diferente, y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti, quien va a robarme esos momentos de felicidad infinita, quien va a prohibirme que te quiera y que tu seas siempre mía, y aunque haya un muro entre nosotros, para mi no estas prohibida, quien va a prohibirme que te entregue, lo mejor que hay en mi vida, cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera, te repito una y mil veces, para mi no estas prohibida, quien va a prohibirme que te entregue, lo mejor que hay en mi vida, quien me puede prohibir, que te extrañe cuando faltas, es que yo no se fingir, si no estas no tengo alas, quien me puede prohibir, quien me puede prohibir, que por ti pierda la calma, quien me puede prohibir, que te regale mi alma, quien va a robarme esos momentos de felicidad infinita, quien va a prohibirme que te quiera y que tu seas siempre mía, y aunque haya un muro entre nosotros, para mi no estas prohibida, quien va a prohibirme que te entregue, lo mejor que hay en mi vida, cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera, y te repito una y mil veces, para mi no estas prohibida, quien va a prohibirme que te entregue, lo mejor que hay en mi vida, lo mejor que hay en mi vida, Oh, 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 oh La verano son tres meses, doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno, no hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día Día tras día Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar igual, que me ames igual No quiero estar contigo en resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día Que esperabas Que pasará Que pasará Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así Sobreviví Y confieso Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más al mundo cuantas vueltas da Hoy las cosas se han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va No nos dicen Que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el parvo Por tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más al mundo cuantas vueltas da Hoy las cosas se han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Yo no quiero tu amor, yo no quiero tu amor Mejor, mejor que a ti me va 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 Amé, sabes que todo lo entregué, pero tú nunca hiciste igual, me jugaste y creíste ganar No es el mundo tantas vueltas a, y las cosas han cambiado ya, y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Que infinito es este instante, que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta, para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede, viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes, de certezas y de miedos Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida, por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente Que te quiero y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Ay, por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya está claro, niña, que no somos amigos Y aunque te dé pena yo de frente te digo Y a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero con un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente Que te quiero y hay magia Con tu boca siento magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Y por un poco de magia Y por un poco de magia Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente Que te quiero y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Y por un poco de magia Cuando me robaste la mirada Y no tenias permiso Comprendí que con un dedo No se tapa el sol Yo subestime tus besos Me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego Quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes Seguiré libreto De repente llega un beso Y toca improvisar Culparé a tus labios rotos Y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mi Si es por mi te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida Y si cuesta una vida atraparte No lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos Robarme el aliento Obliga a tu boca Que procure estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos No tocar mi puerta Va a ser mejor Si no se enteran que es abierta Mi corazón No va a aguantar si no me sueltas Déjame ir Y aunque tengo escritos tantos planes Para que me quieras Sé que es cierto que el amor Es un juego de dos Porque eso de ser tu amigo Sin romper las reglas Hoy quisiera ser honesto Jamás funcionó Si es por mi te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte No lo hagas peor Déjame ir Prohíbele a tus ojos Robarme el aliento Obliga a tu boca Que procure estar lejos Déjame ir Ordenale a tus manos No tocar mi puerta Va a ser mejor Si no se enteran que es abierta Mi corazón Mi corazón No va a aguantar Si no me sueltas Déjame ir Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No quiero que vengas Ni un solo segundo a pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción Quédate aquí Permítele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu boca Obliga a tu boca Que ella nunca esté lejos Quédate aquí Ordenale a tus manos A tocar mi puerta Va a ser mejor Cuando se enteren que está abierta Y aunque al final Y aunque al final No tenga todas las respuestas Mi corazón No va a aguantar Si tú lo sueltas Quédate aquí Me voy Dejando todo lo que te di Me voy Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy Estoy borracho Y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un calma Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy porque nunca viste Sé que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Me voy Ya me contó Pero no hay más Mi corazón Tienes que parar Me voy Me voy Para salvarte Me voy Si en tus bolsillos Ya no hay lugar Para el amor Que te quise dar No volveré No volveré a besarte No volveré a besarte Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy Me voy Porque nunca viste Que la luna Era mi alma Cuando yo Te la regalaba Te la regalaba No perdía el sol No perdía el mar No perdía el corazón Te di la luna La luna te di Te di la luna La luna te di Y yo te la regalaba Y tú nunca me llamabas Si yo siempre te buscaba, pero tú te me escapabas De algún modo te la daba Te la regalaba Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soñar mi vida junto a ti? Te veo llegar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Recuerda el día, recuerda tus sueños, cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños Tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue mi culpa no te digo que no, pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas, yo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a olvidar que contigo aprendí El tiempo que nunca te daba El tiempo que nunca te daba El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Porque por tonto me quedé esperando una llamada Y sin tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones, vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar ¿Qué esperabas? ¿Qué pasara? Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así Yo sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va No nos dice que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Te juro que yo jamás Te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el valgo Por tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da Y las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Yo no quiero tu amor, yo no quiero tu amor Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Porque yo de verdad te amé Sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da Y las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor que a ti me va Me voy Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy Estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un calma Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Me voy Me voy, si en tus bolsillos ya no hay lugar Para el amor que te quise dar, no volveré a besarte Pero no quiero que olvides que yo te seguías tan mal Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba Te la regalaba, te la regalaba, no pedía el sol, no pedía el mar, no pedía el corazón Te di la luna, la luna te di, tú te di la luna, la luna te di Y yo te la regalaba y tú nunca me llamabas y yo siempre te buscaba Pero tú te me escapabas y de algún modo te la daba Te la regalaba